Accesóriate, Automotriz Aguilar, Cerveza Artesanal Don Quirós, Adara Bliss Salón, Rodeo Accesorios Marín, Por Siempre Vaqueros Shop, Danis Niles, Viajes Chaboya. Clan Make of Art. Presenta. Y mejor que empezando diciembre, nuestro primer programa en el mes de diciembre, la verdad que muy contentos de estar con ustedes en estas fechas decembrinas, que nos encanta, con un clima súper acogedor para estar en casita, por supuesto, viendo el programa de Por Siempre Vaqueros. ¿Qué más pueden pedir, amigos? La verdad es que esto está muy padre y además les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Por Siempre Vaqueros, Instagram por Siempre Vaqueros y si de por ahí se perdieron algún programa de nosotros, pues lo pueden revivir en YouTube. Estamos en el canal de YouTube como Por Siempre Vaqueros TV para que revivan nuestro programa y recuerden que también tenemos repeticiones en el sistema de Giga Cable. No olviden que nos pueden ver, como ya saben, en el canal 600 de Giga Cable, en nuestra transmisión simultánea en Facebook en Presumiendo México y además pueden vernos a nivel nacional. Estamos muy contentos de que nos puedan ver en Guanajuato, Salamanca, todos esos alrededores, Tlaxcala, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Guerrero. La verdad es que qué padre que podamos llevar la comunidad vaquera a todos estos lugares. Recuerden, no acepten imitaciones, nosotros somos el original Por Siempre Vaqueros. Y además, amigos, tenemos un programa que no se deben de perder con entrevistas al estilo de Por Siempre Vaqueros porque se acerca una fecha muy especial para nosotros los vaqueros. Ya sabrán más o menos qué fecha se acerca, pues espero que ya sepan porque por enero, por febrero, es una pista. A ver si ustedes saben, díganme en los comentarios qué se aproxima importante para los vaqueros. Así que si ya saben, es una pista en la que les voy a dar enero, febrero, se acerca ustedes, díganme la fecha exacta de ese día, si es que ya lo saben. Y bueno, amigos, pues sean bienvenidos a este su programa Vaquero. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Y yo sin más les digo que sean bienvenidos a este programa. ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Sean bienvenidos a esta su sección, ¿Sabías qué? Con anécdotas, información y datos curiosos acerca del mundo caboiciano. Hoy en nuestro repaso por el mundo de las leyendas universales del rodeo mundial, hablaremos de uno de los ídolos y modelos a seguir para la nueva generación de vaqueros de la actualidad, el norteamericano J.B. Muni. James Burton Muni nace un 9 de enero de 1987 en Mooresville, Carolina del Norte. Ha logrado la hazaña de proclamarse dos veces campeón del mundo para el circuito del bull riding más prestigiado a nivel internacional. Nos referimos por supuesto a PBR en los años 2013 y 2015, además de lograr el título de finales en 2009. Muni es uno de los únicos tres jinetes de toros que ha logrado someter al imponente y legendario Puss Walker durante los ocho segundos reglamentarios, además de también ostentarse como uno de los únicos cinco jinetes en lograr los ocho segundos en el también legendario toro asteroide. Hazaña coronada con una puntuación histórica de 93.5 en agosto de 2012. El 5 de noviembre de 2016, Muni hizo historia en la PBR al ser el primer jinete de toros en alcanzar la marca de los 7 millones de dólares en ganancias en su carrera. Con una estatura de un metro con 77 centímetros, zurdo de nacimiento pero ambidiestro en las jineteadas, comenzó casi como la gran mayoría de los jinetes profesionales, montando borregos a la edad de tres años. JB es un muchacho nacido entre tierras de cultivo y ganado, en un rancho de una pequeña comunidad de Carolina del Norte, y es experto en el manejo de tractores, tractocamiones e implementos agrícolas, ya que comenzó trabajando en las faenas del campo. Muni es uno de los jinetes que durante muchos años montó con casco, lo anterior por petición expresa de su señora madre. Inició su ilustre historia en la PBR en el 2006, alcanzando prácticamente todo lo posible para un jinete profesional. Hoy por hoy, ejemplo de nuevas generaciones, nacido para ser leyenda, él es JB Muni. ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Nos encontramos en la mejor agencia de aguas calientes, por supuesto Viajes Chaboya, y yo los invito a que conozcan un mensaje que tenemos para todos ustedes. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la mejor agencia de viajes, por supuesto Viajes Chaboya, el día de hoy con un mensaje súper especial para todos ustedes, y me encuentro con mi amiga Adriana y Brenda, que nos van a platicar acerca, pues de un mensaje que queremos darle a todos ustedes, acerca de estar en agencias comprometidas, seguras, confiables, y sobre todo que tengan un establecimiento fijo. Adriana, muchas gracias, ¿qué nos puedes platicar de esto? Bueno, mira, yo creo que sí es importante siempre comprar con una agencia ya establecida, por la experiencia que tenemos, nos encargamos de diseñar viajes a la medida de las personas. Es muy fácil buscar por internet y te encuentras promociones a lo mejor muy económicas, pero resulta que no te dan todos los contras que llevan, todo lo que no te incluyen, entonces no hay como un asesor que ya tiene tiempo, que ya tiene experiencia, y ahorita el concepto de agente de viajes ya está cambiando, ya no nos llamamos nada más agentes de viajes, nos llamamos diseñadores de viajes. Entonces, por eso es importante que busquen agencias establecidas para evitar cualquier conflicto o situación que pudiera ocasionarles problemas posteriores. La agencia de viajes Chavoya, ¿cuántos años de experiencia tienen para todos aquellos que aún no la conocen? Y pues este punto sea importante para que los consideren ustedes. Tenemos ya 33 años en el mercado, enviando mucha gente a destinos nacionales e internacionales, entonces la experiencia la tenemos, las ganas también de apoyarlos y ayudarlos, entonces esperamos verlos por aquí en el Centro Comercial El Dorado. ¿Qué servicios podemos encontrar en esta agencia, además de los tours de viaje? En cuanto a servicios, buenos días. En cuanto a servicios, pueden encontrar aquí tanto paquetes nacionales como internacionales, vuelos aéreos en casi la mayoría de las líneas aéreas, las cubrimos. En cuanto a transporte terrestre, contamos con ETN, o Charter Carretero a Vallarta, Mazatlán, a Ixtapa. Hacemos paquetes internacionales, Europa, Canadá, pues a cualquier parte donde se les ofrezca ir, aquí les cotizamos, así como el trámite de las visas americanas. ¿En dónde se encuentra esta maravillosa agencia? Estamos ubicados en el Centro Comercial El Dorado, locales 13 y 14, a un lado de la Comercial Mexicana. Muy bien amigos, y bueno, para todas aquellas personas que tienen planeado algo para estas fechas decembrinas, ¿qué promociones les tienen para estas fechas? Bueno, mira, tenemos ahorita, la temporada ya está en puerta y hay poca disponibilidad y a lo mejor ahorita podemos encontrar en destinos no tan frecuentes. Por ejemplo, tenemos, hay un viaje ahorita que estamos preparando un cliente a Villahermosa, donde su presupuesto más o menos le va a salir en cerca de unos 20 mil pesos, cinco días, cuatro noches, incluye la cena de fin de año. Este, tenemos también importante para, mucha gente ya se está preparando para la temporada de feria. Para la feria tenemos tanto destinos nacionales como internacionales. Hay uno muy especial, una promoción que está muy padre para Las Vegas. Este, en el mes de abril, cuatro días, tres noches, te salen 149 dólares por persona, en ocupación cuádruple, más 260 dólares de impuestos. Entonces, está súper bien. Quien se quiera dar la oportunidad de conocer Las Vegas, este, esta es una buena oportunidad. Y el, y lo mejor de todo es que no es necesario que estén sufriendo, porque ¿y cómo lo vamos a hacer con la visa? Porque nosotros les ayudamos aquí con ese trámite y les facilitamos más su viaje. Este, en promociones nacionales tenemos a Puerto Vallarta, con charter carretero y hospedaje en todo incluido, del 28 de abril al 2 de mayo y salidas del 2 de mayo al 5 de mayo. Están, participan varios hoteles, como el Crown Paradise Golden, que es solo adultos, está el Sunscape, el Melilla. Entonces, cualquier, este, cotización que quieran hacer, pueden venir, acercarse e informarse con nosotros. Así que ya lo saben, amigos, la Agencia de Viajes Chavoya es una opción 100% segura para todos ustedes. Recuerden pedir informes a los teléfonos que les está apareciendo en pantalla o en su defecto visitar el Centro Comercial El Dorado, locales 13 y 14. Así que los esperamos aquí, amigos. Nos vemos.